Más Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mar No puedes abarcar aunque quisieras más que yo Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto A pesar de tu grandeza y tu furor Pero esperas que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a su paso lo que encontrará Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mar No puedes abarcar aunque quisieras más que yo Yo Que quiero a fuerza adueñarme de ese amor Pero siempre mi vida se detiene en la orilla Que Dios también a mí me señaló Pero esperas que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a su paso lo que encontrará Mar Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mar No puedes abarcar aunque quisieras más que yo 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 Que quiero a fuerza adueñarme de ese amor Pero siempre mi vida se detiene en la orilla Que Dios también a mí me señaló No